Miguel Díaz-Canel ve fantasmas contra revolucionarios en todo lo que se mueve en Cuba y es evidente que le molesta a la capital cubana de los años 50, algo que es parte de la historia de la isla, pero para el régimen castrista es un delito mostrar esa Habana. Los negocios particulares con referencia a los años 50, esto lo hemos tenido que discutir sobre todo en La Habana, hubo un negocio que nos hicieron montar que hacía apología a la época de Batista y La Habana que mostraba en todo su marketing era La Habana de los años 50. El abogado y experto en Cuba, Alfredo Durán, analiza el tema y ve a Díaz-Canel buscando heredar el cargo de Raúl Castro al frente del Consejo de Ministros. Díaz-Canel lo que está aspirando desde luego es heredar la monarquía de los Castro y por lo tanto está haciendo todo lo posible para tratar de posesionarse como el verdadero revolucionario y heredero de la familia de Castro. Díaz-Canel arremete contra varias embajadas en la isla y las acusa de tener doble intención. No son una o dos, sino cinco las que menciona. Nosotros tenemos por ejemplo aquí embajadas caracterizadas que tienen una amplia actividad de subversión. Por ejemplo la embajada de Noruega, la embajada de España, la embajada de Alemania, por supuesto la embajada norteamericana, la embajada inglesa. Para quien se supone sea el sucesor de Raúl Castro, a los cuentapropistas no se le debe dar importancia. Ahora todo el mundo te pone que el cuentapropista o el emprendedor este al que ellos le han dado mucho bombo y platillo es la persona de éxito en Cuba. Lo peor es que a veces nuestros medios se van con esta bola. Durán por su parte manifiesta que es evidente que el sector no estatal en Cuba no es importante para el régimen. Es que para ellos de verdad no son nada porque ellos saben que en cualquier momento que ellos quieran los pueden reprimir. Y la pequeña apertura esta que les están dando no es más porque están absolutamente necesitados de dos cosas. Primero la transferencia de los dineros de los exilados para Cuba, que es el factor más importante que tiene la economía cubana en este momento. Y segundo, que los cuentapropistas puedan manifestar y buscar suficiente economía para poderle dar un respiro y un escape al pueblo cubano que económicamente está sufriendo como nunca en su historia ha podido sufrir. Canel acusa a Estados Unidos, según dice, de tener una intención de reconquista de Cuba. En medio de un proceso de restablecimiento de relaciones, en la retórica del gobierno norteamericano, en sus principales voceros, estoy hablando antes de Trump, se seguían observando todo un grupo de ideas colonizadoras. En cuanto a las relaciones con los Estados Unidos, la analizan desde la misma lógica. Estados Unidos debe dar todo, ellos no tienen por qué dar absolutamente nada. Estas declaraciones del supuesto sucesor de Raúl Castro definirían la continuación del centralismo político y económico en la isla comunista.